¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ay, mira el güey! ¡Fuera! 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 ¡Estoy limpio! ¡Estoy limpio! ¡Adiós! 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 hay un trabajo ay hijo de pu y ahora si venga yo estoy premando yo también estoy más... jajaja 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 uy que fue jajaja jajajaja jajaja que no? marquemos marquemos ¿Por qué? No, ¿acabas ya? ¿Estás ahí? No, pero si no se puede acuerda Nos van a cobrar el agua Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ya vamos Y yo no sabia cuando leo mi viejo Iba a ir Renata Oh, ya va ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡Girelo! ¡Laura con un pobre pico en cocina! ¡Laura, ¿bártel? ¡Po-en-tín! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yeeeh! ¡Po-re-pico! ¡Po-re-pico! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Po-re-pico! ¡Ah! Vamos, vamos, vamos ¡Que pasión! ¡Se acercando es워! ¡Ah! ¡Hajajajaja! ¡Que pasión! Gracias.